No vuelvo más Cuando a veces recuerdo cuánto he sufrido Me da risa pensar que una vez te quise Cuando puse en tu cariño mi esperanza Para luego recoger pena y olvido No vuelvo más 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 Se acabaron para mí todas mis penas Se han marchado Se perdieron de mi vida Y no vuelvo nunca más A recogerla Y no vuelvo nunca más No quiero verlas Yo juro que no vuelvo No vuelvo más Son cosas muertes Son cosas muertes Son cosas muertes Que se fueron de mi vida Quedándome la medida Por eso no quiero verlas No vuelvo a verlas No vuelvo más Son cosas muertes No vuelvo más Son cosas muertes No vuelvo más No vuelvo más Son cosas muertes Vete para allá Ya no quiero nada Que tus amores se han terminado Por ti yo no voy a llorar No, 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 ¿qué va? No vuelvo más Son cosas muertes No vuelvo más Son cosas muertes Son cosas muertes No vuelvo más, son cosas muertas Cuando recuerdo cuánto te quise Me da risa y me da pena Mi amor contigo fue triste Amarte fue mi condena, morena No vuelvo más, son cosas muertas No vuelvo más, son cosas muertas Yo no vuelvo más, échate pa' allá Que tus amores se han terminado Contigo no quiero nada, no, 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 que va No vuelvo más, son cosas muertas No vuelvo más, son cosas muertas Se fue mi